Continuando con los retos matemáticos, o sea, aplicando lógicas en matemáticas, vamos a leer el siguiente ejercicio. Nos dan un cuadro con cuatro casillas enumeradas en ese orden. Un incógnito, que es un número que debemos buscar, y después aparecen consecutivamente el número 37, 50 y 65. ¿Qué queremos entonces? Buscar una secuencia lógica para que se cumpla el valor del incógnito, o sea, que se cumplan para estas tres expresiones, y entonces la aplico a la primera. No quiere decir que sea la única, a veces existe más de una expresión, o sea, a veces se pueden buscar otras combinaciones y no solamente es una, pero bueno, vamos a buscar una de ellas, en este caso, para determinar cuál sería el valor del incógnito que cumpla estas condiciones. 37 se transforma en 50 y 50 en 65, o sea, ¿cuál sería la lógica matemática para que se cumpla esta secuencia? Esperamos que puedan resolverlo, vamos a darle un minuto, vamos a pausar el video, hagan eso, y nosotros regresamos para que ustedes tengan la respuesta, en el caso que no puedan hallarla. Vamos a darle una pista, esta expresión tiene que ver con potencias. Vamos entonces a darle un minuto para que ustedes puedan determinar la respuesta. Bien, esperamos que hayan podido resolver esta incógnita, este reto matemático, que es el número 45, que aparecen ya varios en la página, y procedemos a lo siguiente. Tenemos los números 37, 50 y 65. La diferencia entre ellos no es igual, porque si en cuenta el resto de 37 me daría 13, y si a 65 le resto 50 me daría 15, que es decir, la diferencia no es igual. 50 menos 37 sería 13, si aquí estuviera el 63, entonces se cumple, porque 63 menos 50 también daría 13, entonces le resto 3 al anterior y el primero sería 24. 24 más 13, 37, más 3 de 50, más 13, 63, en el caso que aquí existiera el 63, pero no es así, entonces no es por una diferencia, no es por una suma, y habíamos planteado que era por una potencia. Vamos a lo siguiente, vamos a llamar este número A, este B y este C. ¿Quién va a ser A? ¿Quién va a ser C? ¿Y quién va a ser C? de forma que cumplan el mismo patrón. Por ejemplo, 37, 50 y 65 tienen una característica. Ellos son potencias de 2, pero sumándole una unidad, por ejemplo, 37, se puede escribir como 36 más 1, quiere decir, yo puedo escribir 36 más 1, y daría 37, pero 36 se puede escribir como 6 elevado al cuadrado más 1, esto puede ser, o sea, el cuadrado es 6 más 1 unidad, el 50 se puede escribir como 49 más 1, donde 49 se puede escribir como 7 elevado al cuadrado más 1, quiere decir, aquí daría 50, C, se puede escribir 65 como 64 más 1, y 64 no es más que 8 elevado al cuadrado más 1, me daría 65. Entonces, hay un patrón, ¿y cuál es el patrón aquí? Sería el número elevado al cuadrado más la unidad, quiere decir, lo que vamos a hacer entonces es buscar la raíz, y en este caso, llevarla a potencia, siempre sería el cuadrado más la unidad. Entonces, ¿cuál sería en este caso el valor de ese número? Que fuera en ese orden, porque en este caso es menor que 37, y día anterior sería entonces, la secuencia sería 5 elevado al cuadrado más 1, y esto nos daría en este caso 26, y hemos obtenido el valor de nuestro encontro. Espero les haya gustado el ejercicio, y para su estudio, muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.